La Silla Nera Canto pasajes modernos y canto pasajes criollos de acuerdo a como este tiempo Pero de todas maneras a mi ya no represento y a la gente que me estima mi deseo es ser descontento Amigos míos aquí estoy al pie del arpa, siempre cantando música del llano adentro Alegrando corazones con mis joropos violentos que me han caracterizado en mis mejores momentos Llevo la rima en la cuerda, no me salgo del carril, me consideran maestra Para cantar en el arpa hay que tener buen talento, alegría en el corazón y en el verso darle acento Si usted no canta un joropo reventón, mejor es que no se meta y deje el joropo quieto Cante pasajitos suaves que no son fotos revueltos y déjelos que los cante el llanero que es auténtico No es que yo quiera expresar que soy la mejor de todas, no señor, no es ese el cuento Pero que es un buen consejo a los que quieran lo nuestro Y el que llegue a superarse mi Dios le dará su puesto Y el que llegue a superar que soy la mejor de todas, no es ese el cuento Y el que llegue a superar que soy la mejor de todas, no es ese el cuento Yo lo quiero con gran aprecio porque es un jardín florido de campanilla y helechos Cargado de gran pasión dominando el pensamiento Yo digo que a las mujeres no se nos debe de ver parte de nuestros defectos Si somos la maravilla que Dios trajo al universo y los hombres se vuelven locos por conquistar nuestros cuerpos Nací llanera, soy una llanera recia, de esas que andan de noche a la luz del firmamento De esas que cruzan de a pata por un terreno al reseco Que inician un caballo y enlazan todos los violentos Por eso es que a mi llanura le canto y le cantaré hasta el día que caiga muerta Adiós paisajes bonitos, mi querido llano inmenso Ya me despido cantando con el corazón contento